En la Comisión y en este Pleno, por supuesto, vamos a defender la existencia, el trabajo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Y les hago una invitación para que leamos el contenido del artículo 157 del proyecto de ley, que con su venia me voy a permitir leerlo, compañera presidenta, para que no quede ninguna duda respecto de la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artículo 157 del proyecto de ley dice de su naturaleza jurídica, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es una entidad con personería jurídica de derecho público, autonomía responsable y gestión descentralizada. administrativa y financiera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tendrá su sede nacional en la ciudad de Quito y contará con un núcleo en cada provincia. Asimismo, podrá tener sedes cantonales de acuerdo a su estatuto. También propongo que en el artículo 158, en el último inciso que habla, que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tendrán como finalidad la producción, circulación y acceso a las obras literarias y servicios artísticos, culturales y patrimoniales, así como procesos de activación de la memoria social. Propongo que se incorporen los núcleos provinciales y los núcleos del exterior, porque actualmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tiene no solamente núcleos en las provincias, sino también tiene algunos núcleos en el exterior que se autogestionan con el aporte voluntario de quienes promueven la cultura ecuatoriana en los diferentes países. Con esto garantizamos también el acceso a los bienes y a los servicios culturales a través de esos espacios a las personas en movilidad, a las personas migrantes en el extranjero. Y garantizamos, por supuesto, plenamente que todos mantengamos y promovamos los valores culturales. Estas observaciones las voy a pasar por escrito para que sean incorporadas al texto final de votación. Muchísimas gracias, Presidenta.